El día de hoy, Alejandro, Grupo Electra, pues acumula dos golpes contundentes, dos malas noticias en sólo 24 horas. Primero, la calificadora Span Standards and Purs colocó a Electra en grado especulativo al considerar que enfrenta contingencias fiscales que podrían agravarse en los próximos 12 meses, en el próximo año, y número dos, la Bolsa Mexicana de Valores informó que suspendió la cotización de sus acciones apenas un día después de que la había habilitado. Así es. En 24 horas, Alejandro. Sí, pues eso es lo que sucedió, efectivamente. Sí, y Standard and Purs Global Ratings asignó una calificación crediticia de emisor W con perspectiva negativa a Grupo Electra y advirtió que podría descender hasta dos niveles más debido a las contingencias fiscales que enfrenta. La calificadora detalla en su nota crediticia lo siguiente. La perspectiva negativa indica nuestra opinión de que, en los próximos 12 meses, la calidad crediticia de Grupo Electra está expuesta a varios riesgos, incluida la posible materialización de contingencias fiscales significativas y un crecimiento económico más lento. Dependiendo de la magnitud del impacto, estos riesgos podrían debilitar su posición financiera y o de liquidez y, en última instancia, dar lugar a una rebaja de uno o más niveles de la calificación. Es importante esta primera revisión de Standard and Purs Global Ratings porque se trata de una calificadora de riesgo que esa es su chamba. Su chamba es estar viéndole la barriga a las empresas, viendo qué les molesta, por dónde se mueven, si están enfermas, si van a entrar en futuro, si tienen perspectiva. Y lo que dice es tremendo porque la calidad de crédito de Grupo Electra, y aquí lo vamos a entender conforme vayamos conversando sobre esta misma empresa, la calidad de crédito que tiene Grupo Electra, pues está dañado ¿por quién? Por las decisiones del corporativo, o sea, por las decisiones del dueño, básicamente, porque es un corporativo que tiene a un personaje muy poderoso al frente, en la presidencia, que es Ricardo Salinas Pliego. Y luego, la otra parte que expone, dice que está expuesta a varios riesgos, incluido la posible materialización de contingencias fiscales significativas. ¿Qué es? Bueno, las contingencias fiscales es el problema que tiene Electra con el SAT en México, la deuda gigantesca que ha acumulado el Grupo Salinas con el fisco mexicano, y la posibilidad de que en cualquier momento, cuando el Poder Judicial se le antoje, esa es la realidad, pero esto ya no tiene vuelta de hoja, se materialice que tiene que pagar al fisco. Y luego, trae también la presión, como traen todas las empresas, de un crecimiento económico más lento. Hay un... el consumo... el consumo en México ha tenido días complicados. ¿Por qué? Bueno, es normal, digamos, que cuando hay una cierta presión en política o social, en cualquier país, incluso a nivel global, el consumidor tienda a ser mucho más conservador. Por ejemplo, usted puede perfectamente decir, cuando tiene dinero en la mano, dice, que tenga un dinerito, tiene cinco mil pesos en la mano, usted dice, ¿en qué lo gasto? Si usted ve una perspectiva donde no se va a mover nada, los muchachos, sus hijos están trabajando, o usted misma está o mismo está trabajando, los cinco mil pesos, dice, bueno, me compro una televisión. Ese se le llama bien duradero. Entonces, compra uno una televisión. Pero cuando está riesgoso, lo que haces es que agarras nada más un pedacito de los cinco mil que traes en la mano y te gastas en cosas... en consumibles, digamos, en cosas que te vas a consumir en la quincena. Entonces, te compras la verdura, te compras el pollo, te compras lo que vas a consumir y te quedas con un pedacito de dinero en la bolsa. Eso baja el consumo. Entonces, hay una perspectiva de crecimiento menor al que se tenía y empresas como la de Ricardo Salinas Pliego entran de inmediato en un riesgo mayor que el resto del consumo. ¿Por qué? Porque lo que vende Ricardo Salinas Pliego son bienes duraderos. No es el retailing tradicional, no es el súper tradicional, sino que es bienes duraderos. Eso es lo primero que contiene es cuando se trata de una crisis que viene en camino. Por eso es muy importante lo que plantea Standard & Poor's y también por el tipo de calificación, Álvaro. Agarra a Electra y le dice, eso es casi chatarra, no lo compren. Eso es lo que le está diciendo a los accionistas. Ahora, hoy mismo, se da en la revisión esta de Standard & Poor's hacia perspectiva negativa mueve la acción y mueve al grupo completo porque le impacta al grupo completo. Es como te dicen, oiga, a usted le duele el hígado y lo veo medio fregado, se me hace que trae usted el hígado medio encebollado. Bueno, pues eso significa que no lo puede separar del resto del cuerpo. O sea, si Álvaro trae el hígado encebollado, pues obviamente le afecta al resto del organismo. Por eso es tan importante lo que acaba de hacer Standard & Poor's. Sí, y lo que también está advirtiendo esta calificadora, pues es lo que viene, lo que es inminente y que tú mencionabas, Alejandro, y que aquí le hemos dado seguimiento puntual. De no ser porque los abogados de Ricardo Salinas Pliego presentaron una artimaña más para retrasar el fallo en la Suprema Corte, pues se estaría ya por pagar como lo estará. Así se trate de semanas o meses de pagar pues por lo menos treinta y cinco mil millones de pesos que debe desde el dos mil ocho. Hay que recordar que hay tres ministras, dos ministras y un ministro que tienen a su cargo resolver los adeudos de Ricardo Salinas Pliego, en particular del grupo Electra, que es en este caso el que se está sometiendo a escrutinio. Uno es por prácticamente treinta y cinco mil millones de pesos ya con actualizaciones y recargos, la deuda original es de dieciocho mil millones de pesos y la tiene en sus manos el ministro el ministro ahí se me fue el no, 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 es este bueno, ahorita lo ahorita lo lo recuerdo porque me lo estoy haciendo de memoria pero este este ministro en su proyecto es Aguilar, no, el que ya presentó este proyecto que ya presentó a sus compañeras y compañeros ministros de la segunda sala pues no le va a dar no le da el amparo a Ricardo Salinas Pliego pero la ministra otra ministra en este caso Yasmín Esquivel Mosa que también tiene un asunto también rechaza el amparo que es de un adeudo de alrededor de cinco mil millones de pesos y otro que es más chiquito lo tiene la ministra eh Batres Guadarrama Lenia Batres Guadarrama los tres ministros las dos ministras y el ministro eh que tienen a su cargo conceder o no el amparo a Ricardo Salinas Pliego le van a dar palo le van a decir no y esto que significa que ya no tiene otra Salinas Pliego más que pagar y esto es lo que está advirtiendo eh Standard & Poor's que eh dice textualmente Standard & Poor's en nuestra opinión el momento y el resultado potencial de estas disputas siguen siendo inciertos en este momento seguiremos de cerca cómo evolucionan estas disputas en particular las relacionadas con los años fiscales dos mil ocho y dos mil trece que están pendientes de ser discutidas en la suprema corte y es a lo que me he referido entonces pues malas noticias para Ricardo Salinas Pliego en este caso en específico pero otro es el tema de la bolsa Alejandro sí bueno hoy ya lo había dicho Salinas lo había dicho eh le había sucedido ya a la misma acción que la habían desenlistado ¿por qué? pues por problemas de opacidad y por por los problemas económicos que tiene la acción y ya la desenlistaron hoy también porque esos problemas obvio no se solucionaron y la acción va de salida hoy sobre el tema más bien lo el tema de los fondos que le están reclamando eh a Ricardo Salinas Pliego que pague eh justamente Fitch había bajado las calificaciones internacionales de riesgo de Banco Azteca que también pertenecen a Ricardo Salinas Pliego lo que le mete todavía más presión al grupo Salinas eh ayer decía decía le contamos aquí que Diario Reforma había revelado que los fondos de inversión Citrus Capital Partner y Contrarian Capital Management habían iniciado este arbitraje de contra México bajo el T-MEC para presionar por culpa de Ricardo Salinas Pliego a México para que pague México como país lo que Ricardo Salinas Pliego no quiere pagar allá en Estados Unidos ¿por qué? pues porque el Poder Judicial protege a Ricardo Salinas Pliego y lo que dicen estos fondos es es el Poder Judicial que está protegiendo a Ricardo Salinas Pliego es decir es parte del Estado Mexicano entonces el Estado Mexicano va a tener que pagar lo que debe Ricardo Salinas Pliego significa esto que lo va a pagar Norma Piña o lo va a pagar la Corte o el Poder Judicial no lo tiene que pagar si pierde México pues el gobierno federal mexicano es quien lo tiene que pagar hoy reacciona es muy cauta la Presidenta cuando responde al cuestionamiento sobre lo que está pasando con esta empresa pero si le pone énfasis al tema judicial vamos a escucharlo sí es una nota que salió si mal no me equivoco en Reforma no tenemos todavía la información de Secretaría de Economía para que nos pueda dar mayor información sobre esto lo vimos hoy en el gabinete creo que está por ahí la nota del periódico Reforma entonces es una demanda en Estados Unidos esencialmente dice México es responsable conforme al derecho internacional por el uso indebido de su sistema judicial voy a repetirlo por el uso indebido de su sistema judicial a favor de TV Azteca México se ha negado a comprometerse con los inversionistas en los que debería ser un objetivo común para detener este abuso interesado del Poder Judicial de México para beneficio personal sostuvo el documento es decir es una demanda de empresarios por lo que dice la nota quiero recalcarlo de empresarios de Estados Unidos en donde el Poder Judicial en México le da la razón a esta persona para que no pague lo que debe en Estados Unidos entonces es una demanda en realidad al Estado mexicano pero por responsabilidad del Poder Judicial de acuerdo a la demanda esa es la nota y cuando tengamos más información de Secretaría de Economía lo comentamos pero es interesante muy interesante pues sí eso es lo que la presidenta de México dijo muy con mucha cautela porque finalmente está apoyándose solamente en información de un medio de comunicación pero pues si es un asunto delicado porque le están cargando al Estado mexicano una responsabilidad que en realidad es de Ricardo Salinas Pliego que también Alejandro hoy emitió un comunicado precisamente sobre el tema de los adeudos que tiene en Estados Unidos que es un caso muy particular del que ayer nos referíamos más de 400 millones de dólares y hoy el propio Ricardo Salinas Pliego habla de que se está muy en su estilo pendenciero dice Ricardo Salinas Pliego en un en su cuenta de X pues hace unos minutos a las 5 de la tarde con 40 minutos dice yo sé que ni le entiende nada a estos temas pero les gusta el chisme se los voy a traducir para que le entiendan manos les hacen falta abrazos y ya serénense ¿qué significa eso de manos les hacen falta? mira es una expresión debe ser una vulgaridad lo que me estoy imaginando es eso es él como es él luego anexa un comunicado del grupo Salinas en el que dice ante la información engañosa publicada en algunos medios de comunicación al servicio de las agencias agendas oscuras y estrategias de presión de fondos buitre extranjeros acá compartimos nuestra postura desesperados por sus derrotas legales en Estados Unidos estos fondos buitre ahora pretenden aprovechar la coyuntura política en México buscando amedrentar al poder judicial y arrastrar al gobierno mexicano a la discusión sin fundamento alguno como siempre hemos sostenido Azteca sigue abierta al diálogo para alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes siempre en apego a la ley Azteca es televisión Azteca que es finalmente la que la que pidió prestado en Estados Unidos y que ya no quiere pagar y lo que específicamente el comunicado del grupo Salinas establece es el siguiente ante información parcial vertida en algunos medios de comunicación nacionales al servicio de fondos buitre del extranjero mismos que pretende obtener ventajas en procesos judiciales en Estados Unidos es preciso aclarar lo siguiente los fondos buitre Cirrus Capital Partners L.P. y Contrarian Capital Mayanment pretenden victimarse ante sendas derrotas y reveses en cortes estadounidenses estos fondos buitre que nada abonan a la construcción de sociedades prósperas pretenden en su desesperación abusar de herramientas diseñadas para empresarios e inversionistas con intereses legítimos en Estados Unidos ambos fondos radican en paraísos fiscales e intentan arremeter contra la justicia mexicana involucrando sin fundamento al gobierno de México y en el penúltimo párrafo Grupo Salinas dice estos fondos buitre han sufrido derrotas legales en Estados Unidos y desde los circuitos jurídicos de aquel país nuevamente buscan ejercer presión contra el Estado mexicano finaliza Grupo Salinas desde el inicio de este proceso en febrero de 2021 TV Azteca ha estado y continúa abierta al diálogo con los tenedores de bonos para alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes y que responda a la compleja realidad que enfrenta la industria en México y en el mundo y lo que no quiere es pagar bueno son fondos buitre pero nada más que a él nadie lo obligó a ir a pedirles prestado no necesariamente es así porque puede ser que el fondo buitre haya comprado esa deuda a segundos y ello asumirlo o sea puede ser no sé cómo llegó a manos de ellos el asunto es que debe el dinero el asunto es que debe el dinero con tasas que ya marcó que ya o sea que están marcadas o sea que te aceptaste en un principio exactamente hay otro comunicado hay otros dos comunicados que pega ahí Álvaro si en efecto yo pensaba que me tenía pero no no me tiene entonces lo puedo pensé que me tenía bloqueado este grupo pero no Salinas Pliego sí pero este este no grupo Salinas así mismo agrega como sabemos que Reforma nunca publica nuestras respuestas las compartimos por acá también su periodismo cada vez más mezquino y sicario solo evidencia que son el vehículo de estos fondos buitre extranjeros ahora incluso en contra del Estado Mexicano pero sepan que no importan cuántas mentiras publiquen en nuestra contra nosotros siempre responderemos con la verdad se victimiza grupo Salinas y manda a Alejandro Junco de la Vega dueño presidente del consejo y editor en jefe de grupo Reforma le pone ahí y arranca la carta diciendo lo siguiente fiel a su destino mezquino y sicario el medio que usted dirige a partir de la víscera y en cono personal o sea mezquino sicario víscera en cono bueno fiel a su estilo mezquino y sicario el medio que usted dirige a partir de la víscera y el en cono personal ha vuelto a publicar una nota tendenciosa relativa al proceso de negociación entre TV Azteca y un grupo de tenedores de bonos de Estados Unidos como en ocasiones anteriores Reforma presenta una sola cara de la moneda faltando al mínimo rigor y ética periodística para servirle los intereses oscuros de fondos buitre extranjeros para conocimiento de sus cada vez más escasos cada vez más escasos lectores estos fondos buitre Cirrus Capital Partners y Contrarian Capital Management simulan ser entidades financieras serias mientras echan mano de herramientas ilegítimas que empresarios inversionistas emplean en los Estados Unidos y América más grave aún están apalancados en paraísos fiscales y abusan de la herramienta de buena voluntad pero por supuesto que a Reforma no le interesa darse cuenta de eso si Reforma fuese un medio ético y riguroso daría cuenta de las múltiples derrotas y reveses que estos fondos buitre han sufrido en cortes como las de Estados Unidos lo que los tiene desesperados por ello que recurren a tácticas estériles oscuras buscando recolocarse y obtener ventaja bueno dice tal es su perversidad que se atreven incluso a involucrar al gobierno de México en la discusión así como meter en la en la misma a jueces de Estados Unidos para tomar postura contra la justicia mexicana eso es lo que plantea entre otras cosas Ricardo Salinas Pliego y luego le dice después Salinas Pliego como siempre hemos sostenido le dice al dueño de Televisión del Grupo Reforma le dice lo siguiente como siempre hemos sostenido TV Azteca sigue abierto el diálogo para alcanzar un acuerdo favorable para las partes que respondan la realidad que enfrenta nuestra industria en México y el mundo cada vez más es más evidente desde hace años es cada vez más evidente que desde hace años Reforma mantiene una campaña negra en contra de nuestro presidente fundador el señor Ricardo de Salinas Pliego y sus empresas pretendiendo con ello afectar nuestra reputación e integridad pero sepan que nosotros siempre responderemos con la verdad entre tanto al igual que millones de mexicanos seguimos esperando que algún día nos explique usted cómo despojó a su propio padre del periódico y de la participación de su hija Laura Rosa Laura de la secta de tráfico sexual Nexium en ejercicio nuestro derecho de replicar y respeto a la opinión pública le pido publica nuestra posición en mismo espacio de su medio impreso y digital Luciano Pascoy Ripey director general de estrategias editoriales de Grupo Reforma eso es lo que le publica le manda a Reforma y le manda otra a la jornada si el grupo Salinas también envía una carta a la jornada que publica justamente el día de ayer el tema el día de hoy en primera plana el asunto de la demanda contra México como consecuencia de las deudas de Ricardo Salinas Pliego dice hacemos un llamado a que practiquen un periodismo serio y de rigor contando todos los dados de esta historia y no solo una cara de la moneda y dice la carta dirigida a la directora del diario La Jornada Carmen Lira Sade lamentablemente su pieza de ocho columnas en la edición de este miércoles 23 de octubre da cuenta de un estilo que favorece el pensamiento único y que muestra una sola cara de la moneda faltando al mínimo rigor y ética periodística se presta a servir a intereses de fondos buitre estos fondos Sirius Capital Partners y Contrarian Capital Management simulan ser entidades financieras serias mientras echan mano de las herramientas legítimas que empresarios e inversionistas emplean en Estados Unidos están apalancados en paraísos fiscales y abusan de las herramientas de buena voluntad todo esto lo omite su diario de haber hecho una investigación seria su redacción habría documentado las derrotas y reveses que estos fondos han tenido en cortes como la de Nueva York lo que los tiene desesperados así su estrategia mezquina y oscura para recolocarse y tratar de obtener ventaja es aprovechar la coyuntura política en México para sacar provecho y abusar generando la percepción de víctimas y usando al periodismo más militante del país para intentar culminar un claro robo es de tal perversidad su estrategia que se atreven incluso a involucrar al gobierno de México en la discusión así como meter en la misma a jueces de los Estados Unidos para tomar postura contra la justicia mexicana esto en el contexto del debate sobre la reforma judicial que tenemos en el país resulta increíble por decirlo menos que su medio se preste a darle voz a fondos buitre con tal de atizar el fuego contra empresas empresarios y mexicanos que siempre hemos dado la cara por el país finalmente le dice Grupo Salinas a la directora de la jornada sepa que TV Azteca sigue abierta a encontrar una solución con los tenedores de bonos y que dé viabilidad a la empresa frente a una industria en crisis apelando a nuestro derecho de réplica solicitamos que esta respuesta sea publicada en su medio y plataformas digitales pues estas son las reacciones del Grupo Salinas y del propio magnate Ricardo Salinas Pliego a lo que es en los hechos un hundimiento de sus negocios Alejandro y cuyas consecuencias serán también para sus herederos apenas en 2021 designó vicepresidente del consejo de administración de Grupo Salinas a uno de sus hijos a Ricardo Salinas Sada y pues sus otros hijos son muchos grandes y pequeños pues se van a quedar con estas digo si tienen mucho dinero pero también una reputación tremenda que hereda Ricardo Salinas Pliego muy en el estrito ¿no? Deudas y deudas porque son nada más con el fisco son 63 mil millones de pesos con estos fondos debe 400 millones de dólares 400 ¿cuánto? 1500 millones de pesos a ver no 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 a ver es mientras hace la operación el ciudadano Alejandro Páez que por eso es periodista porque a los números no le no le no le haya exacto 400 mil por si este lo que debe al fisco es inevitable que lo pague Ricardo Salinas Pliego por eso trata de aplazar lo más que pueda estas esto que ya es inevitable no le van a dar el amparo a la Suprema Corte menos por como están las cosas ni modo que cambien los proyectos de los de las ministras y del ministro Alberto Pérez Dayán es el que tiene el más grandote Alejandro si trae una deuda de 63 fierros con 63 mil millones con el SAT estos le reclaman nada más lo que les debe o sea lo que les le prestaron 400 millones son algo así como 8 mil millones de pesos 400 millones de dólares 8 mil millones entonces ahí ya trae 71 71 millones 71 mil millones de pesos de deuda está quebrado o sea no sé cuánto sea el el dinero que tenga él pero ahorita lo vamos a sacar en las listas de Forbes tiene 13 mil millones de dólares es decir supuestamente es el tercer hombre más rico de México pues sí sí pero qué tanto vale vale tanto dinero TV Azteca ya es un negocio en crisis él mismo lo dice pues sí pero pues para eso se lo dio lo consiguió se lo dio Carlos Salinas en fin va a quebrar no pero qué va los los que se van a quedar con eso lo que sale lo que sale cuánto sale sale a él de fortuna la fortuna de de Ricardo Salinas pliego 13 mil millones o 11 mil millones de dólares Alejandro 9.9 es la última millones de pesos a ver es la última 9.9 millones de dólares la mitad lo debe solamente de esto casi la mitad o sea le debe 4 mil millones tiene una fortuna 9.8 miles de millones de dólares 10 mil millones de dólares debe 4 mil poquito más de 4 mil por eso insisto en los puntos o sea debe el como el 45% del dinero que lo hace uno de los hombres más ricos ahora ese dinero no lo tienes en la mano o sea lo tienes en fierros lo tienes en logos en valuaciones de tus empresas de tu lo que sea y si un momento llegan y te dicen a ver échale entonces tienes dos cosas por hacer deshacerte de empresas completas completitas ponerlas a la venta y sacar las manos los que saben los que saben dicen que el más grande problema de él es que no puede pedir dinero quien le presta quien le presta a alguien que no paga a alguien que no paga que es tramposo que no se va es una crisis brutal la que tiene es un es fantoche es de esos millonarios fantoches que alardean de dinero y de lujos y todos lo deben y todos lo deben pues si pues que le eche ganas no